esta instalación la encontramos en un audi pt 2007 le integraron hay un par de subwoofers de 8 pulgadas de la marca carbon audio también es importante de repente aprovechar el espacio porque tiene que compartir con la compresa el compresor y el tanque de el aire que es para ustedes el trabajo que se aventaron en el display es un audi pt 2007 qué les parece ahí el trabajo que hicieron en su pequeña cajuela y así como en cuestión de restauradores de bajas frecuencias el original es el epicenter de audio control cuando se trata de subwoofers cuadrados no hay como lo original que son los subwoofers kicker qué les parece esta solución para tener presencia debajo y no consumir mucho espacio por ejemplo aquí en la cajuela de este volkswagen caribe le montaron hay dos cajitas acústicas con subwoofers masif audio de 6 pulgadas y en la misma caja acústica en la parte superior le pusieron también sus medios y twitters tipo open show también esos bajitos han solucionado muchos casos en que no hay se cuenta con mucho espacio o no se quiere designar mucho espacio para los subwoofers y esa es una solución meter bajitos así pequeños y esta es la cajuela de un volkswagen jetta mk3 con su par de subwoofers payona serie champions y está padrísimo como hacen lucir los amplificadores ahí se ve que les quitaron las tapas para poder exhibir todos los circuitos y también tiene su ventana e iluminación y aquí en la tapa de la cajuela le fabricaron un panel para la instalación de ese set de dos vías de la marca carbon audio y esta es la cajuela de un volkswagen golf con un par de bajitos de la marca payona ese es el amplificador monoblock con el que están alimentando los subwoofers amplificador para medios y agudos y su restaurador audio van también aquí en la sombrerera le hicieron una tablita forrada para montarle unas bocinas de 6 x 9 pulgadas y este es un sanzuru 1995 le montaron aquí una caja acústica con 4 subwoofers esa pues está enviando la cajuela de la marca Payona y estos son los tiempos de abuelas y eso se bowscono tuston y el nombre eso te pasa es decir estánandrefis Hace muchos años esos subwoofers pentagonales Splot de Sony Fueron todo un éxito de venta, ya los veías en todos lados De hecho, mismo Sony tenía un autodemo Y recuerdo bien, era un bitle Que todos sus subwoofers eran de esta serie Splot Estaban muy atractivos esos conos de polipropileno En color rojo Ahí está amigos de Locas por el Calaudio Esperamos todos sus comentarios A ver que les pareció el trabajo que han hecho en este Volkswagen Y estos son los diseños de los trofeos Que se entregaron en este car show Y estos son los diseños de los trofeos Y estos son los diseños de los trofeos Y estos son los que han hecho en este cariño Tiene un set de una marca mexicana que hace años se vendió, se llamaba Dragon Zone, ese es el aplicador que alimenta los subwoofers, que es de 3000 watts, estable hasta 1 ohm, les digo, es de una marca mexicana que se vendió hace algunos años, yo creo que unos 12 o 15 años, y arriba tenemos un aplicador suono, ese es el que alimentan los medios y los twitter en este Nissan Suru, este Nissan Suru lo encontramos en el evento del Jojutla Carfest, la primera edición que se llevó a cabo aquí en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, y ahí está, de repente ese tipo de música se presta para echar la chelita con los amigos, ¡Hola amigos de Locos por el canal audio! Este video es para informarles que próximamente llegará una nueva marca con sede en León, Guanajuato. Su nombre es WF Audio. Estén pendientes porque les traeremos algunos open box para que conoces tus productos. Y por el momento les dejamos este adelanto. Gracias por ver el video.